WWC el resumen de Dynasty, The Purchase One Gilbert, Eddie La Maravilla Colón Esto no es un Casio, esto es un Rolex, adúscate The Purchase One Gilbert, tremendo encuentro ante Carly Colón Sin embargo, una vez más, la fanaticada que se dio a cita a Bayamón Disfrutó todo lo que sucedió allí, o se percató de todo lo sucedido Carly, Carly deben estar por ahí, frustrados, en una esquina, llorando Porque cayó derrotado ante los pies de The Purchase One Gilbert Una, dos y tres Pero Carly, ¿qué tú pensabas? ¿Que nosotros estábamos hablando mentiras? No, 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 no Somos de Dynasty, somos la compañía, somos, es que somos el grupo Más importante de los últimos 20 años Peter y Joe Ramos Muy bien, exacto Peter y Joe Ramos, el hombre grande, el hombre, la bestia 7, 2, 300 libras, mi hermano, la maravilla y The Purchase One Gilbert ¿Sabes qué? Siempre lo he dicho y vuelvo a repetirlo porque Porque es la verdad, vamos a agarrar literalmente la lucha libre por el cuello Y la vamos a poner de rodilla ante nosotros Así que el que no esté con nosotros, la va a pasar bien mal Exactamente, y yo quiero decir La lucha libre estaba apagada antes de yo llegar Y yo he sido un salvador O sea, no me tiene que decir Jesucristo Pero algo un poquito más abajo de eso Me lo pueden decir, porque me lo merezco Y junto a mi gran amigo The Purchase One Gilbert Desperté Y me di cuenta lo que hace falta en la lucha libre en Puerto Rico Lo que a mí me molesta es que vienen los fanáticos Y empiezan a luchar Empiezan a decir estupideces, ignorancias Y de verdad que son unos hipócritas Malagradecidos son A lo mejor ustedes están descontentos en su vida Tienen una mujer que te pega cuernos Un hijo que a lo mejor ni te quiere Tienen un trabajo que te paga tres pesos la hora Ustedes son unos infelices Yo prefiero ser Eddie y la Maravilla Colón Por un salto día Que vivir una eternidad Como ustedes viven Ordinario Insignificante Muere mañana y que importa Yo no, el día que yo me muero me va a hacer una parada De San Juan a Mayagüe Pero falta mucho pa' eso Esto es lucha libre Así que prepárate Puerto Rico Porque esto es el comienzo The dynasty has arrived So ladies and gentlemen Get ready for one hell of a show Because we just started Y como digo yo Alaba lo que vive Alaba lo que vive Preparse Puerto Rico Y mira El show hoy quedó de maravilla Pero mira Ustedes tienen que pagar No vamos a ir en ninguna lucha De lo que pasó hoy Paga su billete Y ve las estrellas En vivo Si no Lo ves un diablo A ese infelice no los complasca mi hermano No, no, no Así que Si no pagaste Te lo perdiste Y no sean hipócritas No, 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 no No, no, no